Los ocupantes de este camión sobrevivieron de milagro. Un árbol les cayó cuando transitaban sobre la Alameda Manuel Enrique Araujo, a la altura del Centro Internacional de Ferias y Convenciones. Los heridos fueron trasladados a un hospital por socorristas y con la ayuda de voluntarios. Las personas lesionadas entre ellas están Marta Elizabeth Fabián, de 33 años de edad, el motorista Fabián López, de 25 años de edad, Mónica Fabián, de 18 años de edad y Carlos Arnoldo, de 19 años de edad. Marta Elizabeth, lo que son lesiones en miembros inferiores, en estado consciente, no crítico. El motorista, lo que es también la parte de la cabeza, una herida cortante, igual las otras lesiones leves en diferentes partes del cuerpo. Según el Ministerio de Medio Ambiente, los vientos tendrán una velocidad de entre 20 y 40 kilómetros por hora, con ráfagas de 50 a 60 kilómetros por hora. Los socorristas recomiendan tomar medidas de precaución. Si usted está cerca o está debajo de un árbol que está, o duda usted, que esté seguro, mejor aléjese o pase rápido, si es que es necesario, para que no vaya a sufrir alguna lesión o algún tipo de incidente que le lleve a causarle la muerte. Igual en el tránsito, ocupar vías bastantes alternas. El árbol también cayó sobre el tendido eléctrico. Por ello, como medida de prevención, fue cerrado el paso. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos.